¡Buenas personas! ¿Estamos prontos? ¿Estamos prontos? ¡Ah, con él, por favor! Bonitos, ¿qué comienza? ¿Cómo es? ¿Así? No, así. Entonces, ¡beautiful, nice! ¡Beautiful, beauty! ¡Buenas! ¡Mataele! 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 ¡Oh! ¡Oh no! ¡Masa, acérdita! ¡Esta es doble 3 a doble 13! ¡Vou matar estos 2, y va de una vez! ¡Buenas en freeze! ¡Es 4x4, todo 13! ¡Hey, también Canattrop! ¡No hunga enicsión! ¡Masa, acérdita! ¡No, no, �ете porque tú es un entero azul! ¡Acérdita! Tú es un joven y el cabrón ¡Pero que esto tienes un cacaran de carozo! No es cara de carozo Sabes que ahora tú estás un poco nervoso Só que estas tres parecen malgang Yo estoy de moto Aquí hay el Soneca y aquí hay el Harry Potter El Harry Potter estás todo mamado Y yo tengo carozo porque yo tengo papo de Ronaldo Si porque eres solo, sé que te marco el gol Acredito en el ropa, te harás contra mí, te has toso Yo soy-te, pero te do con los peces Tienes carozo de Ronaldo, pero tú no eres Sabes como es que es Eso es fudido, yo soy el Harry Potter Y yo me maté caro conmigo Ah, me explicas de Harry Potter Y ahora malha aquí, nadie se importa Vale, ahora sabes que tú eres un canalha Él te fez a magia y no apareció hoy para a batalha Abatara, sabes que un gajo domina No soy CR7, soy Sarco Só hacer colos, com él acerta las rimas Tipo que yo te do a brincar Acredito en el bro contra ti, es preciso chillar No, ahora yo fico rebaltado Realmente eres un cato de CR7, ya estás un cato cansado Sabes como es que es, acredita y yo no me entreno Mano, bato de aquí y ese es el mi consejo Ah, eso te tomo a cagado Sabes que ahora, mano, yo voy a improvisar Haz el CR7 aquí en el improvisado ¡Gracias! 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 ¡Vamos contigo! ¡Simeon! ¡Un round! ¡Ahora! ¡Va a ser un round! ¡Y sigue! ¡Y quien ganha, va a... ¡Chave... ¡Geral! ¡Como que te dices! ¡Y todo que viene! ¡Volta! 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 oh 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 hey 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 hey, man, a batalha é conmigo yo no me enpoldo y yo voy te bater sabes que yo no tengo rol solo te man, a serio, estás con a moc este hábito que vais a ir a mi e para o doce no no, yo me mando aquí en la circunia a batalha é contigo, pero yo no quería por que tu eres una merda porque que no a a mejor te va a batar a frente, o lo peor a serio, man, no arremesos ¿No querías batalhar conmigo? Bueno, tú no perdieras, ya es difícil Pero tú no perdieras No querieras, porque siempre arregas Arregas, pero ahora tú morriste Es Mimipop porque yo perdí, pero también perdiste Caralho, ¿qué te estás a decir? No perdemos los dos, pero ahora yo es que voy a ganar Ah, tú eres un grande tolo A veces para ganar no eres el topo del bolo Porque tú eres prato, ¿a serio? Mano, eres para ganar porque aquí estoy muy insano Insano, mas un gajo ya deseja Yo no soy el polo, mas a tu dama quer a mi cereja Caralho, sabes que el gajo va a matar Ella quiere cereja y no trinca, ¿só sabes qué va? ¿Quieres hablar de damas? Mano, sério, va mal Ya vi que vienes a hablar aquí de pessoal Só que, mano, ahora a rima está en la roa Y esa tuya barba faz lembrar los pantalhos de tu Mas ahora un gajo ya domina Ella es mi madre, sé que mato, gana rainha Caralho, ella es muy buena Mirás aquí, ¿sabes que yo voy por Mike? ¿Mas un gajo no rima a toa? ¡Tiempo! Ahora, ahora, ahora ahí Ok, ahora no hay réplica, si no hay tal Júries en 3, 2, 1 Santos, pasas ¡Ay, padre! ¡Ve la! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ve una... ¡Ahora!